Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Mientras el expresidente Pedro Castillo daba un golpe de Estado, el exfuncionario del sector vivienda, Salatiel Marrufo, se encontraba declarando en el Congreso de la República. ¿Pero qué fue lo que dijo? Primero, el 11 de octubre, Marrufo solicitó acogerse a la colaboración eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y así acceder a beneficios judiciales y penitenciarios. Como se sabe, Salatiel era dueño de un estudio de abogados en Chiclayo y junto a Gayner Alvarado y personas de su círculo cercano, financiaron y asesoraron en la segunda vuelta al expresidente. ¿Usted ha visitado al presidente Pedro Castillo en el pasaje zarratea? Lo visité antes de ser nombrado como ministro, una sola vez. Una vez Castillo al mando del país, Marrufo y Gayner tomaron control del Ministerio de Vivienda, CEDAPAL y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a cambio de 50 mil soles mensuales que recibía el expresidente por mantenerlos en sus puestos. Al señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales para efecto de que mantengan en cargo al señor Gayner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Gayner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en nueve oportunidades. De acuerdo con las declaraciones, también recibió un millón de soles para pagarle a 20 congresistas para que votaran contra la primera vacancia el 7 de diciembre del 2021. Y Gloria Castillo Terrones, la hermana del expresidente, habría recibido dos millones de soles para pagarle a las autoridades que investigaban a los sobrinos de Castillo por las investigaciones del Ministerio Público. El 7 de diciembre del 2021, que se llevó a cabo la primera vacancia del señor presidente, días antes, se entregó la suma de un millón de soles al señor presidente para concepto de pago de congresistas a efecto de que no voten a favor de la vacancia. El dinero fue entregado al señor ministro, el señor ministro se dirigía al Palacio y le entregaba al señor presidente. Además, la gerente general de la inmobiliaria Marca Group, Sada Goray Chang, habría entregado un total de 9,3 millones de soles a cambio de beneficios económicos del Fondo Mi Vivienda y de la Superintendencia de Bienes Estatales, de la cual 3 millones 780 mil soles fueron directamente al exmandatario. Es cierto que la señora Sada Boday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4 millones y medio. En el 2021, el 15 de septiembre, 200 mil soles. El 14 de octubre, 400 mil soles. El 26 de octubre, 400 mil soles. En noviembre, un millón de soles. El 6 de diciembre, un millón de soles. Y otros tantos millones más en el 2022. Finalmente, Marrufo habría proporcionado a la Fiscalía documentos donde se comprueba la recepción y distribución del dinero abonado por la empresaria Sada Goray Chang, a fin de corroborar su versión. Tanto el exmandatario como Marrufo ya se encuentran presos tras los delitos cometidos. Pero, ¿y dónde están los sobrinos? ¿Dónde se encuentran los demás implicados? Gracias. Gracias.